Un sapucay se escucha en la noche mansa mientras la luna descansa En obrajes diferentes, grito macho de un valiente que alerta los instrumentos Le están gritando los cuatro vientos, este es tu canto corriente Arriba el sapucay, vamos Comienza la fiesta, che, comienza y amame, bienvenidos Buenos días, queréis, sus amigos, vivo para ustedes Construido el carro y va pasto, se levanta el rancho argentino Como yéndole el camino, escondido a la distancia Democando su compancia por ser fiel a su destino Sus sentinelas son perros que custodian su pobreza Y la humilde riqueza de tantos hijos criando Su aporte que van entregando a la patria su grandeza Yo tengo claros recuerdos, escondidos en tus orcones De paso de emociones, de la vida más hermosa Y unido a las simples cosas El progreso hizo girores ¡Ripa el sapuca! ¡Ripa el sapuca! Arriba, arriba esas parejitas, che, vamos En una fiesta criosa De destreza y coraje Un jinete que se juega sobre de un potro salvaje Para demostrar su valor, su condición de jinete Porque el tropillar al fleste no lo quiere de alrededor Y entonces la paisalana presta toda su atención Y en esa hermosa reunión, así como lo despacho La gente apuesta al jinete Y el tropicero al caballo ¡Vamos! 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 El chamamés ha secado Tierra de las hierbas Ay, arriba, arriba, vamos, muchachos, vamos Que la vida es corta, chaco, vamos Para la gente de Rosario, el sol saluda a las hijas ahí Ay, arriba, arriba, vamos, 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 vamos Vamos a bailar Que lindo se ve, que lindo se ve la plaza, che Estas son las patronales de San Roque 2023 Toque, toque, Rosario Estamos en las patronales 2023, señores Y tenemos otro perdido acá, che A ver, vamos a cuidar a los niños, che, vamos Acá hay otro nanito que está perdido, ha perdido la familia Ya te tiene la maestra, y no puedes corcobiar Cuando sales de tu casa, solo ves para trabajar Si tu mujer encara primero, recién tienes el carán Un par de sueños enteros, que levante la vispero, que si alguno quiere entrar Quedate tranquilo, hermano, te pusieron el apero Tu mujer habla primero, y no te deja ordenar Aquel hombre corajudo, que conocía a los vecinos No le sale ni un ruido, te salva del todo mudo ¡Valei, lo puto dulce! ¡Opa! ¡Arriba, arriba, vamos, saco! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Que no se les caiga la fiesta, que no se les caiga! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Sí, señor, un aplauso, un aplauso, un aplauso por ustedes! Gracias por bailar la música De Juancito Sequeira, ese señor Seguirá metiendo el esplomo, hermano Porque aquí ha llegado el chalamet joven Porque aquí ha llegado el talento Juancito Sequeira y sus amigos en vivo Y este regalo para ustedes, muchachos ¡El Sacrucay! ¡Ahí no va, ahí no va! ¡Sin perder tiempo, ché! ¡A la gente, a la gente, eh, masor! ¡Que se ha quedado, eh! ¡A licitar de la música de El Chamamé! ¡No va, ahí no va! ¡No va, allá no va, allá no va, allá no va! Doble gaucho de estos cabos ¡Que galopasen el tiempo! ¡Cruzando a los cuatro vientos De demostrar la razón ¡E indirecto en cada ocasión Gritando soy, argentino ¡Fuerza con laiche! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Meta! ¡Fuerza y cuba en tu amigo con! ¡Siga, que siga! ¡Siga, que siga! ¡Eso! ¡Arriba esos corazones! ¡Sacuda, sacuda! ¡Así se baila el Santiago del Ejero, señores! ¡Canta bien la cosa, Che! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! No puedes olvidar así, tan fácil Que me traicionaste ingrata ya una vez La traición es un pecado imperdonable Sin embargo, por amor te perdoné Me rompiste el corazón en mil pedazos Arruinándome la vida, infiel mujer Un jugador de nada más y en tu brazo Hoy me duele mi fracaso más que ayer Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Y una sola espina más me mandará Tengo tantas espinas en el alma Y una sola espina más me mandará Sí, señor, una espina más Y va a parar derechín Con sentimiento, con sentimiento, vamos, vamos Una guayna para amigo Enrique Astuicio, Che Así es, una dama, una dama, Chaco ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo se ve de aquí! Así es Es un gran no me jure que si algún día Volvías ya cansada de rodar Tendiendo estar de nuevo arrepentida Tendría otra mujer en tu lugar Mi mano vienes a golpearme en su honda Si en vida o muerta estás dentro de mí Olvidándome quizás mañana vuelva De brazos de otro amor a ser feliz Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Tengo un rateado muy ligero para correrla cualquiera Nunca perdí una carrera con tantos adversarios Va a ser lucho a la saina del amigo Joaquín Ruiz de Banel Toda mitad agudé en el desafío aquel Luego apareció Juancito Sequeira Alfaroleando con su vaso Él decía que era un brazo Que no conocía rivales Tuvo que apostar Su acornud y sus animales Su bien tranquilo lo esperé Y con pieza lo tapé Al vaso conmiga ¡Sapucai! 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 ¡Desde el baúl de los recuerdos sí señor! ¡Estamos con Iván Sonido! Oh, amiga Mayra Pogosa Vaya a bailar a Mayra Me siento Vamos mis compañeros de Los Pi Lindo pasito, lindo pasito Vamos Pero un avante pasado Circulan por mi mente Es la sangre primitiva de Emilio Montalaz Si parece que un grito me salva las golañas Y me escuchan hacia las bravas Juchichas bochaleras Del carpicio de Rín Me siento santiagueño con almas cristianos Y si en mi vida hay dos razas Charubas y Guadalí Sí, señor De cortecito pa' eso Todo el mundo bailando, vamos Búscale Feliza, me gusta Escucha, escucha Bien, sotramita santiagueño Bien santiagueño, señores Zampateale, zampateale Que levante esa tierra A la gente de Rafael H. A los muchachos de Los Alcones Un saludo, ¿sabes? A los señores El abrazo, chaval, listero De Juancito Sequeira Un saludo Cuántas, cuántas caras conocidas Cuántas, cuántas caras conocidas Cuántas caras conocidas Gracias, señor Feliza Vengo hasta aquí A decirte que te quiero Que mi amor florezca en ti Sos el amor de mi vida La que yo siempre le dé Y por más lejos que estés Mi mente está en ti perdida Con tu fula devoción Te prometo conservar Y todo lo que harás de brindar A ver, que amante corazón ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias a la familia por bailar el chamomés ¡Vamos, romita! ¡Vamos, romita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Arriba, Pancho, querido, vamos Porque ha comenzado el maratón bailable, sí, señor Cuántas señoritas Así es Buscamos las voces Arriba, San Paracel, vamos Vamos, Andrés Despacito, Lauriza se baila, ché A separar a esas damas, ché Porque anoche me quedé en el bar y después me fui al campeonato Me quedé en mi sabioche Paraguay y Elina, vamos Como dice maestro Cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste Entonces comprendí que ha vuelto un gran amor Y pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Sentí mi corazón, me arde la emoción, ayer cuando pasaste Y te quise decir, tus cosas sin hablar, pero no me miraste Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor Como borrar en esas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin lo querer perdió la calma Y la esperanza, ayer cuando te vi Como salir del laberinto en que camino Pues si no me daña más o menos para nada Toma totalmente a la vida mi destino Y en esta vida no te dejaré llamar Y seguimos con los haigachos en la noche Que nadie se quede sentado, señor Bailale, amigo, Philly Vamos, Charly, vamos, Charly No digas, sí Bailaba el obra que decía que noche Se habrá enchupado apostando a tu casa, ponchonero Tenaste muchos golpillos con carabas amultadas Baciano en la largada siempre estaba bien parado Con tu cuerpo atravesado para empezar la carrera No había quien que saliera siempre adelante saltadas Pasaste victorioso, chica, juliana y vaca, uva Marranca, barra, cuchuna, por los pejados y malotas Sin conocer la desbota Llegaste a paso de un cares Salabina y los pejados Ganador siempre venido El final me trata a un ciego Cuando coges un chonero Busca esa, busca esa, busca esa, busca el visor ¡Para ti con vuestras! ¡Je un choc, wua y zuela type ¡Joder said! ¡Para ti con заque Pla sid! ¡Fuél a la plaza! ¡Fuél a la plaza! ¡Fuél a la plaza! ¡Fuél a la plaza! ¡ Metro húria, mon private! ¡Siganlo más! ¡Siganlo más! ¡Algaúl, albunos! ¡Desde Baúl! ¡Desde el café, maestro! ¡Azmétalo casi, señor! ¡Puede pasar, puede pasar! ¡Azmétalo casi, señor! ¡Fiesta de bomba en mis audios! ¡Desde la única y cada vez! ¡Soy Iván Caribe! ¡Esta es la fiesta de la región, señores! ¡A no cansarse, no cansarse! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡A chamo, en chamo y seguimos! ¡Así nomás! ¡Sigue el chávame sin vivo! ¡Oh, rojo! ¡Vamos, Isabel, vamos! ¡Lindo! ¡Le están vuelteando! ¡Dale base de eso, querido, dale base! ¡Para mi gente de Pinto, de Somo Bondón! ¡Si! ¡La sojera y el ferrenque! ¡Del recóncer y de esqueletos! ¡Porque el quité en el primero no es juguete para criaturas! ¡Mientras el pijón o de escarla la perica y el sobaco! ¡Si hasta el voto más besado se detrolla con las tugas! En esta tabla del cobote las escuelas le han escrito Mucho tal es que abajarte si el gusto quisiera jarte De voltearlo a mi amigo Nelson Leguizabón Que lo explica en los vasos y el pelo tiene destreza Que nunca se lastima los pies porque cae de cabeza Para todos los jinetes de la noche Para las chinitas, jinetas del noche En vivo Querido es convertir con la familia, con los amigos A la altura de las camisas y señores de éxito Es costumbre de corrientes, alegría en el amado Al sonar un voz y pena que le han arragido las fuerzas Del querido en Paracá Mientras haya música, cantas y guainas para bailar Las botas y las escuelas que van levantando por la veja Porque van, porque van a zapatear ¡Ojojojo! ¡Zapuca de bichas! ¡Arriba, arriba! ¡Se solan, se solan! ¡No! ¡Se queda, se queda! Último, último, temita así que aprovechan nomás Aprovechando, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Alcanta! ¡Oh, oh! ¡Qué lindo suena esta unión, hermano! ¡Estamos en San Calvo del Estero! ¡El chamonés santiagueño! ¡El chamonés santiagueño ha llegado! Susana, sos concentrada en una flor al nacer Doce días con placer, tus caricias te fumaba Si del tallo sos cortada, serás una flor marchita Y tus farancias exquisitas, no hay de parfumar nada No dejarás de ser flor, porque yo seré tu dueño Y así el camino de mis sueños, tendrás el rumen color ¡Sacura, patrito! ¡Sacura, hermano! ¡La que to' de Rafael! ¡Un saludo! ¡Vamos, ese picaflor! ¡Eso es que para todos los picaflores! ¡Este éxito del conjunto San Miguel! ¡Lo hacemos a nuestro estilo! ¡Eso es que Diosamente un día nos encontramos los dos Fue hermoso conocerte, poco a poco me gustó Te prometo castillo y perlas de valor Solamente por un rato y entregarte el corazón Inter no es la culpable que yo pueda ser cantor Tengo guardadas mis canciones dentro de mi corazón No me gusta andar de novio, ni compromiso de amor Solo besaré tus labios porque soy un picaflor Son la rosa más hermosa, la del carril de mi pasión Cerra los ojos y soñemos entregando el corazón Me muero por besar tu boca Porque soy un picaflor La mirada de tus ojos me hace estremecer La alegría que tú pones cuando me volvés a ver Las caricias de tus manos que jamás olvidaré Los momentos tan felices que contigo yo paso Como una vez seductora en cariño y del amor De que estando yo a tu lado se me vuelve la pasión Con tu boquita pintada que pareces una flor Tu perfume poco a poco me perfora el corazón Y eso es ahí para llegar a ser ¡Una patata! ¡Sí señor, sí señor! ¡Raboncito se caiga el tío por ustedes! ¡De granada de las melodías! ¡Para Raboncito, mi dosis! Saban para los dos años que alrededor de tus ranchos Doy vueltas como el cabancho Si una fuerza ando cruzando Y así yo me voy quedando Solo triste y desgritado Sin pinta para mi pecado Sin poncho con que traparme Si usted no quiere amarme ¡La punta que soy desgraciado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, no he echado la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe! ¡Bueno, bueno, bueno! Iván Ponce Para todos los tomadores Para todas las tomadoras ¡Tanía y sé! Tirabuzón querido ¡Emposivo! Siempre te tengo guardado En el cajón de la fiesta Cuántas veces interesa de ese lugar me he sacado Vos siempre estás preparado Y listo para destapar A veces te sé gustar Y no sabes a dónde has quedado Dígame sus otros amigos ¿Quién sabe de cuántas manos? Destapares a vos tres amigos ¡Japín! ¡Que vamos a tomar un trago! ¡Cuando quiera, cuando quiera! ¡Arriba, arriba, esos corazones! Para la comisionada Verónica, Marcelo A los chicas ¡Un saludo grande! ¡Gracias! ¡Esto es una fiesta! ¡Vamos, lía querida! ¡Arriba, chaco! ¡Guarda, guarda! ¡Llegando al final! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todo! ¡Nos vemos en cualquier momento! ¡No vamos, maestro! ¡Será hasta la próxima! ¡No volveremos a ver! ¡Para mío, maldito, che! ¡Un saludo, hermano, para vos! ¡Guarda, guarda con ese bichito! ¡Guarda, guarda con ese bichito! ¡Venga, senso y la oye! ¡Siempre lojándote la casa! ¡Codiciándote la prenda! ¡Cuidado que te sorprende y se te mete en el cancho! ¡Veciando como el carajo haciendo ser solso cruza! ¡Va girando la cabeza como le gusta mirando! ¡Sus ojos le van cegando! ¡Y a poco me entiendo la presa! ¡Tu confianza va ganando! ¡Tu amistad gana también! ¡Y si me invitas a comer sin sospechar ni siquiera! ¡Que lo único que espera es escudirte el asado! ¡Tienes que tener cuidado! ¡Te vas a dejar afuera! ¡Guarda con el Oguncún ¡Que es un grito muy jodido! ¡Se sienten al mejor del frío! ¡Te hacen patriar las ventas! ¡Sapuzaí! ¡Muchas gracias! ¡De parte de estos cinco corazones! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Nuestro saludo! ¡Nuestro abrazo! ¡Chapaneceros como siempre! ¡Nos dejamos nuestra amistad! ¡Besos siempre a tu hermano! ¡Los aplausos! ¡Aplausos para Juancito Sequeira y sus amigos!